Te alabaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Te alabaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regociaré Y cantaré a tu nombre, oh Altísimo Te alabaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Te alabaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regociaré Y cantaré a tu nombre, oh Altísimo Él juzgará al mundo con justicia y a dos pueblos con rectitud Jehová será refugio para el tiempo de la angustia Te alabaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Te alabaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regociaré Y cantaré a tu nombre, oh Altísimo Y cantaré todas tus maravillas, me alegraré, oh Jehová, con todo mi corazón Te alabaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Te alabaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regociaré Contaré todas tus maravillas, me alegraré, me alegraré, me alegraré, me alegraré Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Te alabaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Nadaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Nadaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón En ti confiarán los que conocen tu nombre En ti confiarán los que conocen tu nombre En ti confiarán los que conocen tu nombre